Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión Esto no es una review, esto no es un análisis Quiero dejarlo claro desde un principio, ¿de acuerdo? Es un vídeo de opinión sobre mis primeras impresiones Sobre las pocas horas, tampoco llevo tan pocas, unas cuantas horas bastantes Que he jugado a Vandal City, el nuevo título de Riot Forge Que ha salido hoy, día 21 de febrero y podéis adquirirlo ya en Steam a un precio de 25€ Me han dado una clave con el que he podido jugar unos cuantos días de antelación Y he estado probándolo, ¿vale? Para poder traeros este vídeo hoy Hablándoos de, bueno, 5 puntos que quiero remarcar, quiero resaltar Sobre el juego y quiero que tengáis en cuenta A la hora de... antes de comprarlo, mejor dicho, ¿vale? A la hora de comprarlo, antes de comprarlo, quiero que sepáis estas cosillas Porque sé que ha habido mucha confusión, yo la tuve En cuanto vimos el tráiler del juego Mi primera pregunta fue ¿Se parece mucho a Stardew Valley? ¿Será como a Stardew Valley? Y va a ser el primer punto que vamos a tratar Vandal City es el último juego de Riot Forge Por desgracia, porque ya Riot Games anunció que iban a dejar de dar soporte a esta iniciativa Creo que no han tenido los números y las ventas que ellos esperaban No sé, supongo que por las ventas del Maze Seeker y el juego de Echo y demás No habrán vendido lo suficiente, no habrán cumplido las expectativas que esperaban Y se acabó Riot Forge, es una absoluta pena, ¿vale? Por otro lado, es un juego desarrollado por Lazy Beer Studios Un estudio que a mí particularmente me encanta Son los desarrolladores de Punch Club y Graveyard Keeper Este último, tenedlo muy en cuenta porque es muy importante en este vídeo de opinión, ¿vale? Volviendo a la primera cuestión ¿No es un Stardew Valley? Bueno, es más una pregunta ¿Es un Stardew Valley? La respuesta es no, ¿vale? La respuesta corta y la respuesta larga y la respuesta analítica Es que no lo es, ¿vale? No es un Stardew Valley Y esto me gustaría que quedase bastante claro No es un Stardew Valley al uso o lo que conocemos de este juego No tenemos esa libertad, no tenemos una granja En la que vamos progresando en nuestra economía También en nuestra satisfacción y nuestra impresión de cómo queda, ¿no? En plan de, voy a poner aquí unas enredaderas Voy a poner aquí una decoración, un establo Unos cultivos No tienes eso, ¿de acuerdo? Y mucho menos la economía que tiene ese juego Que te invita, pues, a seguir progresando A seguir mejorando A adquirir algo nuevo No es ese estilo de juego, ¿de acuerdo? No es un simulador de granjas Es más una aventura De un jugador De historia Es básicamente eso Por eso esto conecta con el segundo punto Que es más un Graveyard Keeper No sé si habéis llegado a jugar este juego En el que eras un encargado de un cementerio Que llegabas a una especie de mundo y demás Y te volvías encargado de un cementerio Y tenías que gestionar un poco las parcelas Enterrar a los muertos Poner lápidas y demás Y también tenías una morgue Y había ciertos NPCs con los que tenías que ir desarrollando Una cadena de misiones Sobre todo giraba todo Joder, giraba todo en torno Perdón, una cadena de misiones Que tenías que ir completando poco a poco Además tenías un calendario Tenías un ciclo de día y noche Con diferentes eventos Y diferentes estaciones Aquí no hay nada de eso ¿Vale? En Vandal City no hay nada de eso Hay un ciclo de día y noche Eso es verdad Y puedes dormir Pero no para conseguir nuevos eventos O efectos meteorológicos Perdón, fenómenos meteorológicos O para conseguir llegar a un cumpleaños Llegar a una fecha Cambiar la estación No hay nada de eso ¿Vale? No hay un calendario en este juego Entonces, se parece más a Graveyard Keeper Que a Stardew Valley Porque el objetivo del juego es Completar la historia Tú empiezas desde un punto El juego parte De que somos un Jordle En Vandal City Somos Aprendices De tejedores Llevamos 100 años En Vandal City Al cargo de nuestro abuelo Que es nuestro maestro Que nos enseña a tejer y demás Y queremos celebrar un festival Que luego sale mal Ya veremos ¿Vale? Tampoco quiero hacer mucho spoiler Y entonces Queremos averiguar Pues la historia Desentrañar la historia De principio a fin Y por eso El juego te va guiando Te va llevando de la mano Te va presentando todos los NPCs Y estos te van dando misiones Siempre tienes una misión pendiente ¿Vale? Siempre tienes arriba a la derecha Un objetivo Como si fuese un MMO Hace esto Consigue esto Habla con no sé quién Siempre ¿Vale? No tienes esa libertad O ese momento de pausa Que te da Por ejemplo Star Diwali Que las misiones están ahí Pero las misiones las haces Cuando tú quieres En el momento que tú quieres Al ritmo que tú quieres También Si las dejas pasar Luego tendrás que esperar Un año para hacerlas Pero siempre se pueden hacer Y siempre hacerlo a tu ritmo Y a tu A tu modo de hacer las cosas Aquí no Aquí si tú quieres progresar en el juego Y quieres ver Por ejemplo Más materiales Más biomas Más lo que sea Tienes que completar una quest ¿Vale? Que la quest puede ser Tráeme un material Habla con no sé quién Realiza esto Consigue lo otro Y bueno No es malo ¿Vale? Es un juego distinto Pero simplemente Se acerca más A lo que es un juego Single player de historia Que a un simulador de granjas Que te deja un mundo Tranquilo Y a tu ritmo ¿Vale? Entonces se parece mucho más A Grillers Keeper En ese aspecto Tu relación con los NPCs No se basa en Hacer mejorar tu granja O conseguir de ellos Pues una vaca Un cultivo Algo que te quieran vender O casarte incluso con ellos Ver los eventos No, no Si no Tu relación con los NPCs es Habla con él Consigue algo de él O llévale algo a él ¿Vale? Para poder progresar la historia Y poder entender Por qué pasa lo que pasa En Vandal City Hay un árbol Llamado el árbol de la unidad Y es el que conecta Todas las islas ¿Vale? Porque son como islas flotantes Creo Están en una especie de dimensión No sé muy bien Cómo va el tema de Vandal City El árbol de la unidad Conecta las diferentes islas Tú empiezas en Villatelar Es la primera isla Y hay otras tres Que yo todavía no las he visto Bueno, sí Vi una que es la Academia Que es en la segunda isla En la que llegas Y las otras dos Todavía no las he visto ¿Vale? No sé si cambiará un poco La dinámica del juego Pero hasta ahí Llevaré unas No sé si 5 o 6 horas de juego Me está gustando mucho Por cierto Pero Creo que la principal duda Que gira en torno a la gente Que ha visto el tráiler O que espera algo de Vandal City Es que sea como Stardew Valley ¿Vale? Y... Bueno, Vandletail Siempre digo Vandletail Perdón, es Vandletail No es Stardew Valley Se parece muchísimo más A Graveyard Keeper De modo que si te gusta Este último juego Te va a gustar ¿Vale? Te va a gustar este juego No tiene esa mecánica macabra Y oscura Y también graciosa Que tiene Graveyard Keeper Esa combinación maravillosa Que consiguieron ahí Es más un juego Más light Más para Incluso para niños Diría Porque se Supongo que han querido Abarcar mucho más público Tiene un De verdad Un rollito muy descafeinado Que está bien Le sienta muy bien Además con tonos muy cremas Es un juego muy agradable A la vista Muy bonito Pero lo dicho Se parece mucho más a Graveyard Keeper Que a Stardew Valley De lejos ¿Vale? El tercer punto Es que es un juego Muy lineal Repito Creo que ya Bueno Ya hablamos de esto Es un juego extremadamente lineal No puedes desarrollar Todo en un único punto En Stardew Valley Sé que tienes tu granja Que es tu punto neurálgico Y de ahí Partes a otros sitios ¿No? Partes a la mina Partes a la isla Aquella isla de los monos No me acuerdo como se llama También tienes La Pues el tren Que vas al oasis Tienes la ciudad Aquí no tienes un punto neurálgico Como tal De hecho tu casa A la cual puedes mejorar Y puedes poner cosillas dentro Nuevas herramientas Nuevas mesas de trabajo Puedes poner incluso un invernadero dentro Esa casa la puedes llevar contigo a cuestas Lo cual está bastante guay ¿Vale? Tú le das un botón Y como que se Se convierte en una mochila Y te la llevas a espaldas Y en ella pones Pues La desenrollas en otras islas Para hacer festivales Y para hacer Eventos de cocina ¿Qué son los eventos de cocina? Y los festivales Es lo más parecido a eventos Que tiene el juego ¿Vale? Lo más parecido a un evento De estar rivales Tú puedes hacer Como un evento de cocina En el que te vienen aldeanos Se parece bastante Un poquito a Moonlighter Te viene gente Y te pide algo Y tú pues lo cocinas Y se lo das Si lo consigues Si lo haces bien Te van dando como Puntos de felicidad Y estos puntos de felicidad Luego los utilizas Para hacer un festival ¿Vale? El festival Pones música Pones luces Pones también Creo que también Pones comida Y según vas contentando A la gente Si la música es la adecuada Si la luz es la adecuada Y los vas atendiendo Durante el festival Te van dando como unos soles Esos soles luego los utilizas Para hacer hilos Hilos eternos O hilos de portal No recuerdo como se llaman Que son los que utilizas Para moverte Entre las diferentes islas ¿De acuerdo? Porque igual para moverte De una isla a otra Es un portalito Que te pide 10 hilos Y esos 10 hilos Pues tienes que hacerlo Con los festivales ¿Vale? Y también te sirve Pues para progresar En ciertas historias En ciertas cadenas de misiones O para conseguir puntos de talento Hay una barra de Perdón Un árbol de habilidades Que es el que te permite Progresar y conseguir Nuevas tecnologías Igual que Graveyard Keeper No sé si os acordáis Que en Graveyard Keeper Tenías 3 puntos Los puntos de ciencia Los puntos de tecnología Creo Los puntos de naturaleza Que los ibas consiguiendo Pues haciendo acciones En el mundo Pescando Recolectando Matando enemigos Etcétera Aquí más o menos lo mismo Aquí tienes como unos orbes morados Que se van ampliando Los vas consiguiendo a medida que progresas en el juego Y esos orbes los va llenando Pues lo mismo Haciendo acciones Cuando los tienes llenos Duermes Pasas el día Que por cierto No tiene ningún tipo de impacto El que pases los días Como os digo No hay un calendario Y esos puntos se convierten En puntos de talento Y estos puntos de talento Desbloqueas nuevas tecnologías Desbloqueas una mesa de trabajo De nivel 2 Desbloqueas una mesa de alquimia Desbloqueas Lo típico, ¿no? Pero de nuevo Todos estos puestos de trabajo Estas herramientas Las utilizas Para o hacer más grande tu casa Que la puedes hacer un poquito más grande La mochila O para completar Las cadenas de misiones Que te van viendo Los NPCs ¿Vale? Sin más No es que tengas Como digo No tienes esa satisfacción De ver tu granja grande Y mejor Y mejorar tu economía No es eso ¿Vale? Es simplemente todo dedicado A que el juego avance A que la historia avance Y tú vayas con ella de la mano ¿Vale? Entonces ese es el tercer punto Es un juego bastante lineal Que pilla ciertos elementos De Stardew Valley Pero con pinzas Podemos pescar Y podemos plantar Pero de resto No se parece nada más Todo lo demás Se parece más a Graveyard Keeper Que a Stardew Es un juego lineal Y cuarto punto Es para todos los públicos ¿De acuerdo? No es un juego Para amantes de League of Legends Si tú no has jugado nunca A League of Legends No te preocupes ¿Vale? Tú no tienes que saber Quien es Tristanor No tienes que saber Quien es Corki No tienes que saber Quien es Veigar Ni tienes que saber Quien es Teemo Ni que es Bandletail Ni Bandle City Para nada Tú te metes en ese mundo Y en ese mundo Te explican y te cuentan Te explican quiénes son los Yordles Que es Bandle City Y te van explicando Qué está pasando Que es el árbol de la unidad Que son los hilos de portales Te lo explican todo No te preocupes Solo que si eres fan De League of Legends Pues sentirás un apego Mucho mayor Porque verás a tus personajes Favoritos Pues en el videojuego Pasa lo mismo Con Damage Seeker O con el de Echo Siempre me he olvidado Del juego de Echo Tío, me he olvidado Del nombre Pasa lo mismo No, ves a los personajes Y dices, hostias ¿Sabes? Pero vamos Es para todos los públicos Y es un juego muy bonito Por cierto Luego Quinto punto Que es el menos importante De todos Pero lo voy a mencionar Porque sé que hay gente A la que esto Le va a cortocicultar el cerebro O se le va a salir un ojo El juego utiliza mucho El lenguaje inclusivo ¿De acuerdo? Ya desde que empiezas La partida Eliges pronombres El, ella o ella ¿De acuerdo? Y el juego te trata como tal Te dice Une O ella Utiliza mucho la e ¿Vale? Y el lenguaje inclusivo A mí particularmente Me da exactamente igual No me importa En absoluto Pero sé que hay gente A la que le puede ¿Vale? Dar un derrame Cerebral Dicho esto El juego Es muy entretenido Es complicado El principio Porque hay cosas Que no te explican Del todo bien O si no estás Muy, muy, muy atento No sabes cómo se hacen Sobre todo los festivales El este de cocina Y luego el festival A veces es un poco complicado Porque también los menús Son raros Utilizan muchos iconitos Muy, muy, muchos iconos Y no sabes qué es cada cosa Y a veces con el ensayo De error Lo aprendes Yo por ejemplo Yo en mi primer festival Lo perdí Porque no me enteraba De qué estaba haciendo Ni qué tenía que hacer Porque el juego No me decía Qué tenía que hacer Decía, vale O sí me lo dijo Pero que posiblemente es Que no me enterase Pero es complicado ¿Vale? Es complicado Y con el ensayo de error Lo acabas entendiendo Yo tuve que preguntar A mi novia Cómo se hacían ciertas cosas Porque no tenía ni idea Ella ha jugado más que yo Pero es un juego divertido A mí me está gustando un montón Me estoy interesando por su historia Por su mundo Por sus personajes Y cada vez me gusta más Porque tengo más tecnologías Tengo más cosas que hacer Y estoy en la segunda Tercera isla Y tengo que ir enviando recursos Utilizar mucho más Las herramientas que tengo Para conseguir los materiales Que me están pidiendo los NPCs Entonces La verdad que A mí particularmente Me está gustando Es divertido No llevo 10 horas todavía Casi Pero lo he dicho Me está encantando Gente Estos son los 5 puntos Que quería comentaros Porque lo he dicho Desde el trailer Sé que hay mucha gente Que tenía dudas Yo tenía dudas De cómo sería Bandletail Y esta es mi impresión De las primeras horas Que llevo jugadas En estos 4 días Más o menos De acceso anticipado Que he tenido Gracias al código Que me ha dado Riot Games No he podido publicar nada Hasta ahora Había un embargo Hasta las 6 de la tarde De hoy Y nada Si tenéis cualquier duda Sobre el juego Coméntamela abajo Espero que este vídeo Te sirva Para decidirte comprarlo O no Si tienes cualquier otra duda Vente a Twitch Que estaremos en directo seguramente Y me preguntas por allí Vamos de cara a cara Y te cuento ¿Vale? Por lo demás Chicos Gracias por este apoyo Gracias por el cariño Considera dejarte un like Porque ayuda mucho A que estos vídeos Lleguen a más gente Si quieres apoyar Un poquito más Tienes el botón de unirse Tienes el link de Patreon También en la descripción A los cuales Agradezco infinitamente Que me ayudéis Y me apoyéis A hacer estas cosas Y nada más Un beso Y nos vemos Chao